Bueno, estamos trabajando desde el primero de enero, no paramos nunca. Y desde el primero de enero ya estamos organizando el torneo, lo venía viendo yo tranquilo y ahora ya tuvimos la fecha, así que el 8 de mayo, este domingo no, hoy que viene, se va a hacer en el Centro de Empleado Comercio, va a venir gente de muchos lados, viene gente de Rojas, Pelegrini, Lincoln, Amelino, Rufino, Berizzo, Montegrande, la verdad que estoy contento, vienen los entrenadores de la selección, vienen campeones del mundo a competir con los cinturones negros de la zona, así que más no se puede pedir, tengo el apoyo de todos los padres, estamos trabajando para poder darles lo mejor a todos y a quien quiera ir a ver, está invitado. ¿Esta es una fecha de la federación o cómo es? No, tenemos el circuito nacional, donde las fechas se hacen a principio de año y el circuito regional, que es el nuestro, que organiza mi profesor, son torneos a nivel regional, Pelegrini, Lincoln, Rufino, Villegas y Amelino, son los lugares donde aprovechamos a que los más chicos compitan para que tomen experiencia, porque ya que en Buenos Aires los torneos nacionales son más complicados, ya que la gente allá tiene mucho más roce, compite mucho más tiempo por el hecho de que tienen todos los torneos ahí cerca. A nosotros estamos a 400 kilómetros, es muy complicado llegar, es muy complicado que un padre pueda llevar a un chiquito, entonces estos torneos son especiales para los más chicos. En el circuito regional que vos hablas, ¿de qué cantidad de participantes se cuenta? Y ahora estamos esperando alrededor, ojalá, de 50 a 60 competidores, que sería un buen número. Por la gente confirmada hay más de 60 competidores, pero la idea es que con 50 competidores estamos felices, porque es el primer torneo que organizo y es todo a pulmón y es todo muy nuevo. Recordando fecha y lugar, ¿a partir de qué hora? En el Centro Empleado de Comercio, a partir de las 9 de la mañana, el 8 de mayo. Bueno, Cristian, ¿y las clases habitualmente de acá? Las clases de lunes a jueves, de 7 a 8 y media los más chicos, y de 8 y media a 10. ¿Todos los días? De lunes a jueves. De lunes a jueves. Está. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias.